Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. Comenzando con información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el avión presidencial estará en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a cargo de la empresa Olmeca Miami Xica, la cual opera dicha terminal aérea. Agregó que hasta ahora no ha podido ser vendido, aunque sí ha habido ofertas, pero por debajo del precio de valuo, por lo que rechazó que lo vayan a rematar. Además, el mandatario dijo que el avión es tan lujoso que convertirlo en una aeronave comercial costaría muy caro. En otras noticias, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que abrió una carpeta de investigación por el ataque armado en un palenque clandestino de Sinapecuaro, que dejó un saldo de 19 personas muertas. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió en el sitio y disparó a los asistentes. Entrando al mundo de los deportes, Canadá se convirtió en la primera selección de CONCACAF en calificar a Qatar 2022, pues con 28 puntos aseguró su lugar en el mundial. Por su parte, México, Estados Unidos y Costa Rica definirán todo en la última fecha del octagonal final. Finalizando con información del mundo del entretenimiento, Will Smith se llevó la noche de la entrega de los Óscares y no fue precisamente por el reconocimiento a mejor actor, sino por golpear al comediante Chris Rock después de que éste hiciera un chiste sobre un padecimiento de su esposa. Durante su discurso, el actor aseguró que actuó por amor. Hasta aquí la información más importante de esta mañana. No olvides seguir las redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera, considérese informado.